¿Qué es el seminario de la Biblia? Imagina, Javier Paquio Velasco se ordenó sacerdote el 12 de julio del 2009. Es frase, ¿de dónde sale este cabrito? Libro de Tobías. Joder, es que no... De formación profesional del seminario, aquí siempre estás en el seminario con la cabeza en otro sitio. Bueno, el Evangelio de hoy está muy bien porque es un poco continuación del de ayer. Ayer teníamos el pasaje de la viña, de cómo el Señor va a la viña que había arrendado, va a pedir cuentas, va pidiendo frutos y va pidiendo cuentas. Y aunque el tema de ahora parece diferente, a Jesús le quieren cazar si hay que pagar impuestos o no hay que pagar impuestos al César. Y el Señor responde, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta frase, ¿por qué se quedan admirados los judíos? Porque para los judíos dar culto a Dios era como incompatible con obedecer al Imperio Romano. Y lo que está diciendo Dios es, aunque Dios es el dueño de todo, no porque tú sirvas a Dios tienes que dejar de servir, tienes que dejar de obedecer o de respetar la autoridad de las autoridades intermedias que Dios ha puesto. Exacto. Entonces, tú no por ser cristiano, pues no sé, te satan las leyes de tráfico. Pues Dios, toda autoridad viene de Dios y por tanto toda autoridad en principio, a no ser que se ponga contra Dios, pues el hombre tiene que obedecerla. Pero, ¿qué es lo que ha ocurrido en concreto en nuestra cultura occidental? En concreto, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que siempre entendemos esta frase, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Como si fueran dos autoridades paralelas. Es la interpretación que han tendido hacer nuestros gobernantes desde hace siglos, que no es Pedro Sánchez, o sea, que no... Hay gente que solo piensa en una cosa, ¿no? Desde hace siglos, ¿no? Como si fueran autoridades paralelas. Y esto lo hacen, ¿para qué? Para no tener que obedecer a Dios. Y lo de dad al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, muchas veces, habitualmente, se interpreta como realidades independientes. Las cosas de Dios, del atrio para adentro, las cosas del mundo, de atrio para afuera. Entonces, yo soy cristiano y entro en la iglesia, y de puertas para adentro soy cristiano y obedezco a Dios. Y de puertas para afuera, pues, hay otros problemas que hay que solucionarlos con otras autoridades. Y esto no es lo que está diciendo Jesús. Lo que está diciendo Jesús es, acordaos, el duengo de la viña es el Señor. Dios es Dios de todo. Y dar a Dios lo que es de Dios es darle a Dios todo. De puertas para adentro de la iglesia y de puertas para afuera. Sobre nuestra vida espiritual y nuestra vida interior, pero también sobre nuestra vida laboral, y también sobre nuestra vida económica, y también sobre nuestras diversiones. No se trata de que, mira, yo voy a la parroquia un rato a la semana, o este otro rato, y voy a una adoración de no sé qué, pero luego en agosto voy de vacaciones, y bueno, ahí hago lo de todo el mundo. No, sino que Dios es Señor de todo, y Él con su gracia quiere ordenarlo todo, y quiere elevarlo todo, y quiere que nuestra vida familiar, laboral, el descanso, las lecturas, las series que vemos en Netflix, todo, todo eso, tenga que ver con el amor a Él. Eso es dar a Dios lo que es de Dios. Y Él no quiere que nosotros eso lo usemos de excusa para no dar también al César lo que es el César. Es decir, cuando Dios pone una autoridad, también hacerle caso, no porque un hijo sea cristiano ha dejado de decir a sus padres. Es más, lo que el Señor nos está diciendo es, salid ahí fuera, a predicar el reino ahí fuera, a que todas las realidades, también las del César, sean de Dios. Por eso, este pasaje es importante, y la Iglesia siempre lo ha entendido así. Lo ha entendido como que todo es de Dios, y tenemos que ordenar todas nuestras cosas a Dios, no solamente nuestra vida espiritual. La tentación del cristiano es reducir la vida cristiana a lo estrictamente espiritual, a la oración, y que lo único que habla, del único que predica el sacerdote sea sobre la vida interior. No, el Señor es el Señor de todo, y quiere que se lo demos todo, y quiere que toda nuestra vida esté ordenada a Él. Y darle al César lo que es el César significa que, si yo tengo alguna autoridad, si Dios a mí me ha dado alguna autoridad, y tengo una familia, y soy cabeza de familia, o tengo un puesto de trabajo, y tengo alguna autoridad, o, no sé, o decido donde mi familia se va de vacaciones, o lo que sea, tengo que usar mi autoridad sabiendo que Dios está por encima, sabiendo que tengo que darle cuentas a Dios, sabiendo que Dios me va a mandar personas a recibir los frutos de la viña, porque la viña no es mía, la viña es de Dios. Pues vamos a pedir al Señor que no se nos olvide esta verdad tan importante, que todo es de Dios, y aunque el Señor, digamos, reparte su autoridad, y a veces a nosotros nos da autoridad, es para que la gozemos según Él, como Él quiere, a su manera, con un corazón como el suyo, para darle la gloria a Él, y no a nosotros. Pues pidamos al Señor que las autoridades que Él nos da, para que las ejerzamos sabiendo que somos sus siervos, sus administradores, y vamos a pedirle al Señor que toda nuestra vida se la entreguemos a Él, que no dejemos ningún aspecto de nuestra vida sin dársela al Señor.